Buenas, estamos de vuelta acá en No es Noticia con nuestro bloque Todo es Chivo. Estamos con Luis. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Y con Paola, Paola Suárez, una vecina emprendedora del barrio. Que, bueno, nos querés contar qué es lo que haces vos. Bueno, mi nombre es Paola Suárez, yo tengo un salón de belleza acá por la calle Yaguareté, a una cuadra y media del Ministerio de Educación. Y, bueno, me va súper bien, está súper lindo. Y acá estoy, o sea, apoyando lo que es Violeta. Violeta vino a instalar una sucursal acá en el barrio 31. Va a poner una sucursal súper linda, un salón súper hermoso, acá en la calle Puma. O sea, ella está remodelando todo. Ese espacio se va a brindar para las mujeres emprendedoras. Violeta da capacitaciones. O sea, Violeta vino con todo el barrio. Va a dar capacitaciones, está incorporando revendedoras. Y después, las mujeres que emprenden y quieren hacer maquillaje, dermocosmetría, bueno, un montón de cosas, pueden tomar un turno en ese espacio y no se le cobra nada. Pueden hacer las prácticas. Así que va a estar súper bueno, súper lindo. Ok. ¿Querés repetir dónde está el espacio? En la calle Puma, no recuerdo bien la altura, pero bueno, ya lo vamos a publicar porque está en refacción. Ah, ok. O sea, todavía no está enhorado. Cuando esté inaugurado, lo vamos a publicar con todas las redes. Bueno, muy bueno. Estuvieron en el Día del Niño con un stand la semana pasada. ¿Querés contar cómo estuvo? Sí, súper lindo. Violeta estuvo colaborando para la Asociación Principitos de Retiro, creo que es. Bueno, súper lindo. Estuvo con el Memotex. Hizo un montón de sorteos, regalos. La verdad que estuvo muy lindo. Y ahí bastante gente pudo conocer. Porque, bueno, mucha gente no conoce Violeta. Pero, bueno, a mí cuando vinieron y me dijeron, bueno, queremos instalarnos acá en el barrio, yo dije, no sé, porque a mí me gusta probar y brindar un servicio que sea de calidad. Entonces yo dije, bueno, no me voy a meter. Yo necesito probar. Me dieron una caja para que pruebe. Me encantó, me enamoré, me gustó. Es fascinante. Precio, calidad, todo. Entonces, bueno, lo tuvieron lleno con ellos. Y, bueno, contactamos mucha gente que probaron los perfumes, las cremas, todo. Y, bueno, esta semana se incorporó mucha gente. ¿Qué? ¿Era como un stand para que la gente vaya? No, vino a colaborar con Cosas de Día del Niño. Y, bueno, después teníamos muestritas y la gente empezó a conocer lo que era Violeta. Yo creo que una persona que ya lo conoce, conocer las cremas, conocer los perfumes, ya no lo cambias aparte porque es súper económico. O sea, no es que es re barato, pero es accesible. Claro, es como, hay buen equilibrio entre precio y calidad. Súper bien, a comparaciones de otras marcas. ¿Y la gente qué onda? ¿Vos estuviste ahí? Sí, la gente súper bien. Era como que, no, no conozco, no quiero. Pero, aparte, eso es súper buena onda. Después, en la semana ya probaron, me contactaron un montón. Estuvo súper lindo. Y, aparte, bueno, que, o sea, Violeta no viene solamente a incorporar revendedoras, sino viene como... A instalarse. A instalarse y a incentivar también, o sea, a... Al emprendimiento. A un montón de cosas lindas. Entonces, eso también me agrada bastante. Está bueno el tema de la... Esto de instalarse y poder incluir a todos los emprendedores para que puedan, bueno... Potenciar. Potenciar, exactamente. Sí, más, o sea, brinda capacitaciones súper buenas. Y que te dan las herramientas. Súper profesionales. El Barrio 31, los cursos que ellos brindan, el Barrio 31 tiene el beneficio de tener el 50% de descuento. El espacio que ellos van a montar, que es un salón súper lindo, te lo prestan gratis. O sea, vos podés con eso emprender, facturar plata, traes una clienta, vas, la sentás ahí, le haces un maquillaje, o dos clientas, tres clientas, un espacio, te estoy hablando de un salón súper lindo, con todo lo que tiene que tener. Lo que tiene que tener un espacio profesional. Sí, súper profesional, súper lindo, súper bien ubicado. O sea, si vienen clientes del centro, también llegan perfectamente con el GPS ahí. Qué genial. Sí, o sea, no es solamente que viene a incorporar revendedoras, sino tiene como... No, te dan las herramientas para que puedas vos desarrollarte en tu... En el mundo de la belleza. Exactamente. O sea, a mí me súper fascina, me súper encanta, porque... O sea, recuerdo siempre en un principio cuando yo empecé, digo, o sea, estas posibilidades es como mucho, ¿viste? Claro. Tener tu propio espacio, porque bueno, todos empiezan por su casa, van a domicilio. Cuando vas a domicilio tenés miedo que quizás te roben las cosas. Exactamente. O no tenés la misma luz, tenés que hacer un maquillaje, no tenés la comodidad. No tenés... O sea, que te presten un espacio es un montón, o sea. Y en el espacio del cual van a ser, tipo profesional, con luces, donde te puedas sentir cómoda y que además puedas estar ahí y nada, trabajar desde la comodidad de ese lugar, conocer las cosas y como que... Así como que agiliza el trabajo, te experimentás más y creces un montón más en un montón de cuestiones. Y aparte que brinda, bueno, o sea, también te brinda capacitaciones súper profesionales, te certifica, vos tenés que hacer las pruebas de maquillaje, de hermocosmetría, todo para que te puedan certificar. Claro. Y a un precio súper accesible, o sea, con 50% de descuento, solo para el barrio 31. Claro. Así que anótense, por favor, todo, que está genial, ¿eh? Y me estabas contando que el martes abrió el programa de mujeres emprendedoras, ¿le querés contar un poquito de eso? Sí, el programa de mujeres emprendedoras, bueno, ya se vino haciendo en otras provincias, es un programa que apoya a mujeres que emprenden, no necesariamente en cosmética, sino también en gastronomía, costura. En cualquier tipo de emprendimiento. Sí, se puede anotar todo el barrio 31, no hace falta que sean revendedoras, es un programa que está muy bueno, que por ejemplo, no sé, se hace en Mendoza, se hace en Chubut, en cada provincia tiene tres reconocimientos, o sea, va a haber tres ganadoras de reconocimientos. Ok. Y el barrio 31 tiene el beneficio que el barrio 31 solo va a tener tres reconocimientos. Ok, exclusividad absoluta. Sí, así que se pueden anotar todas, no hace falta que sean revendedoras, y la verdad que está súper bueno. Y le va a hacer el acompañamiento durante un año en lo que es su emprendimiento, para que su emprendimiento crezca. Ah, genial, buenísimo. Sí, súper bien. Y sabes cómo... O sea, yo también me anoté. ¿Querés decir cómo es el procedimiento? ¿Cómo anotarse? ¿Qué hay que hacer? Sí, hay un link para anotarse, ya se pueden anotar a partir del martes, finaliza ahora a fin de mes las inscripciones, va a ser... Bueno, ahora lo tengo que corroborar, pero creo que tenemos un mes para inscribirse. Si quieren me pueden contactar, yo le puedo pasar el link, lo voy a publicar igual en el grupo del barrio, en todos los grupos del barrio lo voy a publicar, lo publiqué en mi estado, estamos haciendo la discusión, porque me parece que es una súper oportunidad como para que sea... ¿Querés pasar tus redes sociales, haces el contacto con vos? Mis redes sociales son paulasuárez-up, me pueden encontrar así por Instagram, si no, mi número de teléfono... ¿Me dijiste Suárez con S? Con S, si lo pueden escribir, por favor. No se olviden. Para que la gente me contacte bien, porque a veces lo escriben con Z o si no aparece otra Paula Suárez. Por la foto de perfil estoy yo con una coronita así. Muy bien, atenta. Espera que me vean. ¿Y tu WhatsApp? Mi WhatsApp es 1164-9176-81. Tomen nota, porque esto lo se repite una vez. Ahí también me pueden contactar, si quieren ser revendedoras, que Violeta te deja el 30% de ganancias en todo lo que es cosmética y el 15% en lo que es bazar, billutería. Bueno, aprovechen esta oportunidad, aprovechen que Paula vino, es una info muy importante para cualquiera que quiera emprender un negocio, para cualquiera que quiera ganar más plata, sabiendo todas las situaciones en las que estamos viviendo, aprovechen la oportunidad. Y nada, ¿nos querés contar algo más? Yo creo que sí, o sea, lo tienen que aprovechar. Yo tengo mi salón de belleza y bueno, el trabajo es súper bien, yo me dedico específicamente a eso. Pero bueno, como un extra, súper suma, yo incorporé a un montón de clientas que tienen trabajo, pero bueno, van y le venden a sus propias compañeras. Porque yo igual creo que muchas gastamos en lo que es cosméticas, cremas, bazar, en nuestras casas. Entonces yo me compro todo de la revista, crema, perfuma para mi hijo, trabitas, billutería, y o sea, me ahorro un montón porque bueno, a mí me queda el costo. Y bueno, y después le vendo, no sé, a mi tía, con eso mismo ni siquiera gasto plata, o sea, compro de ahí. Está buenísimo, porque además se va armando, que creo que es lo más importante de todo este tema del negocio y el emprendimiento, es que se va armando una red de confianza porque vos confías en los productos y vos los recomendás. Y nada, sabés que son buenos, como me dijiste, o sea, tiene buen equilibrio entre precio y calidad y como que transmite como cierta tranquilidad a la gente. Y la gente puede comprarse las cosas, porque a mí me pasa que yo me quiero comprar tantas cosas y desconfío de tantas cosas y al final no me las compro. Y sí. Que nada, está buenísimo esta red como de tranquilidad que transmiten con los productos. Sí, la verdad que está muy buena, es muy buena la calidad, como yo digo, bueno, yo lo testé y me encanta. Precio, calidad, todo, porque bueno, ahora como está la economía, vos te querés comprar un labial. La mujer es lo que yo creo que no nos compramos un labial. Vamos, nos queremos comprar dos, tres y si está cada uno ocho mil pesos, seis mil pesos, si te querés comprar tres no podés. Y sí, y encima vas y decís, y mira si es feo. No, y que es feo quizás seguro. Entonces nada, está, me parece buenísimo. Está bueno que se incorpore en la Violeta y lo podés generar como un ingreso extra, que también está súper bueno, te deja el 30% de ganancia, vendés dos perfumes, tres perfumes, son doce mil pesos, te queda cuatro mil pesos de ganancia. Claro. Vendés tres perfumes y cuatro mil pesos de ganancia, es súper bien, sin hacer nada, solamente le das la cartilla, no sé, a tu hermana. Claro, pareció genial. Sí, súper. Bueno, nos querés contar algo más de tu salón, qué día abrís, qué día. Sí, que nos visiten, nosotros abrimos de lunes a sábado, atendemos por turno, hacemos, o sea, todos. Todos los turnos te los piden a vos. Yo tengo una pregunta, ¿las cremas son solamente para mujeres o también son para hombres? No, tiene variedad, tiene para hombres, para mujeres, niños, todo. Tenés basarte, o sea, es súper completo, todo lo que vos quieras para tu casa, para tu marido, tu mujer, tu novia, tu amante, todo, tenés todo. Tenés todo. Una alta gama de opciones, ¿eh? Sí, para que alguien consuma. Claro. Olvidarte. Niños, adolescentes, todo. No hay discriminación por nada. No, 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 tenés crema para hombres, perfumes, todo. ¿Y sabés si hay alguna forma, o sea, online, de poder ver los productos, por ejemplo, Violeta tiene la página donde tiene sus productos? Sí, tenemos catálogo virtual, tenemos catálogo virtual, o si no yo me ofrezco, yo tengo un montón de productos, yo me ofrezco que la gente vaya al salón, o me contacte a mí, y yo le presto la caja para que puedan testear los productos, o si no que se acerquen, bueno, los testeen ahí en el salón o en mi casa, para que puedan conocer también, porque yo entiendo que les puede pasar como a mí, que los quieren conocer. Claro. ¿Quieres preguntarle algo más? No, nada. ¿Un estacionario? No, no tengo nada que decir. Bueno. Bueno, y ya saben, si quieren me pueden visitar por mi salón que queda acá en Chaguarete 892. Hacemos pestañas, pies, manos, cabello, todo. Ok. ¿Y el horario de apertura? ¿De qué hora y qué hora están? Estamos de 9 a 8 de la noche, bueno, estamos a cualquier horario. Ok. ¿Y todo con turno a? Todo con turno, o sea, me contactan a mí o me contactan a mi compañera. ¿Querés repetir de vuelta por si alguien se distraga? Si alguien... Sí. Bueno, mi número es 11 64 91 76 81. Ok. ¿Y tienen alguna página web como para que vayan a buscar? Sí, yo tengo mi Instagram, le puedo pasar también el Instagram a mi compañera. Sí, cualquier cosa, o sea, me pueden contactar y ver los trabajos, todo. Si no, tenemos tienda virtual. ¿Tienda virtual? Sí. O sea, bueno, no, cuando te contactan por WhatsApp ven la tienda. Claro, claro, claro. Pero te das, tipo, preguntar si le pasas todo. Sí, igual sí, las chicas acá en el barrio nos conocen bastante, así que también, bueno, por recomendación también. Sí, además aprovechen, acérquense, que dice que tiene muestra y que dice que muestra aprovechen. Sí, me pueden contactar y yo les puedo dar muestras y les puedo prestar mis productos para que los disteen, labiales, cremas, perfumes. Bueno, buenísimo. Para la que tenga curiosidad de conocer. Bueno, buenísimo. ¿Querés decir algo más? ¿O querés decir algo más? No, creo que está todo súper bien y bueno, y las incentivo a que se anoten en el programa Mujeres Emprendedoras, que, bueno, son oportunidades que uno tiene que aprovecharlas y quizás puede salir todo lindo y les puede servir un montón. Es una oportunidad genial. Sí, una oportunidad que es gratis. Y que es gratis. Yo tengo una última pregunta de mi parte y es, ¿es para todas las edades o tiene un rango mínimo de edad? A partir de 18 años. ¿De 18 para arriba? Sí. Ah, bien. Cualquier edad. Cualquier edad, cualquier emprendimiento y no tenés que ser la vendedora. O sea, que tengas vos tu idea, te anotás. Sí, te anotás, las tutorías son virtuales, así que yo las incentivo a todas que se anotan. Yo me anoté, yo tengo mi emprendimiento, me va bien, todo, estoy con Violeta, pero igual, o sea, me anoté. Así que nada, para vos, vecinos del barrio, por favor, aprovechá porque tenemos exclusividad de tres puestos, ¿eh? ¿En qué provincia están? En Chubut, Mendoza, en otras más, en La Rioja creo que está, y bueno, y acá Buenos Aires. Buenos Aires, lo que es provincia de Buenos Aires, capital. Por Buenos Aires y capital, son tres puestos y por tener a 31, tiene tres reconocimientos. Escuchaste, hay una banda de personas, de Chubut van a salir solo tres personas, y acá del barrio tenemos la oportunidad de que salgan tres personas. Pero solo del barrio, ¿eh? Solo del barrio, así que anotate, aprovechá. ¿Y quién te dice, Elie Mayona? Son millonarias. Bien, así que nada, te agradezco un montón, Pau, por venir, por mostrarnos lo que hacés, por invitarnos al programa de, ¿cómo se llama? Mujeres Emprendedoras, nada, esto, incentivar a los emprendedores del barrio. Sí, que aprovechen las oportunidades, que se capaciten, que lo agarren como un ingreso extra, o sea, no pasa nada si no vendés una campaña. Claro. Pero probá, metete, capacitate, animate. Exactamente, animarse. Súper lindo, sí, súper bien. Y tener constancia. Y aparte cuando, bueno, ya inauguren el local y todo, yo creo que todas se van a querer anotar porque es súper lindo lo que están haciendo, un local soñado. Bueno, buenísimo, me parece genial. Así que nada, bueno, terminamos con todo es Chivo, te agradezco, Pau, por venir. Bueno, muchas gracias. Y nada, los invitamos todos al salón de Pau, por favor, vayan. Así que nada, muchas gracias. Gracias.